BostonRD.com Exclusivo para BostonRD.com ¿Quién que está ahí? Aventura Vintown a la casa No estamos cogiendo esa ¿Quién está grabando? BostonRD.com Activo Activo, Activo 24-7 ¿Cuál es la página que está ahí? La página coming soon VintownVIP.com Y ahora No estamos cogiendo esa Dime tu payola Que es lo que le dije Que Vintown no tiene noche Que no va a tener noche Tengo mi noche Y ya ustedes saben Domingos Aventureros Así que Tenga cuidado por ahí ¿Quién era el que dijo que no? ¿Quién que dijo que no? ¿Los demagogos? ¿Los demagogos? Dijeron que no Que no tengo noche Que no tengo esto Que no tengo u Y ahora vengo yo Con los Domingos Aventureros En el Breeze Wave Así que Deje tranquilo Me van a necesito Que dejo con los delamco Puyéndolo suave Y mi payola Para ver sentimientos Que está haciendo un buen trabajo ¿Dónde va cogiendo esa? Ahí la chispa Oigan El 22 DTM Chimbala En Fuego Latino Ya tú sabes Cómo que estamos El rey de la promoción Y el birthday bass De la chispa No estamos cogiendo esa Vossogrd.com Vistown VIP Camisún Me alejo de ella Pero no me divorcio Estoy con ella No solo por negocio Es que la música Vive en mi Soy un MC Que se entrega en cuerpo Y alma De nuestro juego Siempre quedará en ceniza Me ha sacado lágrimas También sonrisa A ti te compone el tiempo La chispa De la chispa De la chispa De la chispa De la chispa